La modificación es que quien había solicitado oportunamente el tratamiento de urgencia hacia el Ejecutivo Provincial, presentó una nota retirándolo de la solicitud de urgencia, con lo cual van a tomar estado parlamentario y van a tener el tratamiento de un proyecto normal. Esto va a permitir que dichos temas sean discutidos en la comisión, en las comisiones correspondientes. En caso contrario, ya había una solicitud de sesión especial para quitarle el trámite de urgencia o para darle tratamiento en esa sesión especial. Pero bueno, al haberse quitado el trámite de urgencia, ya siguen los caminos legislativos de cualquier proyecto normal. ¿Qué análisis hace de esta situación? Yo el análisis que hago es que más allá de todo lo que se dijo, lo importante es que se haya quitado el trámite de urgencia, que quien lo solicitó haya hecho la solicitud de dejarlo sin efecto y que pueda ser discutido en las comisiones. Pero el resto ya no tiene sentido, lo que se hizo, se hizo. Y bueno, hasta ahora son proyectos normales que van a tener su discusión parlamentaria. Por otra parte, también queríamos consultarles sobre lo que tiene que ver con el presente año, cómo se va a estar trabajando, qué proyectos se van a estar tratando dentro de lo que tiene que ver con la legislatura. Bueno, yo creo que este es un año que tiene el condimento que es un año electoral. Si bien son elecciones nacionales, seguramente el periodo de campaña de las elecciones nacionales va a tener su correlato y su implicancia en todo el quehacer político de la provincia. Independientemente de esto, yo creo que esta instancia electoral no debe bajo ningún punto de vista impedir el normal funcionamiento del Poder Legislativo Provincial. Nosotros vamos a trabajar en proyectos que hemos presentado y algunos que vamos a presentar. Nosotros en los primeros días del mes de marzo vamos a estar presentando una reforma integral a la ley de partidos políticos que tiene que ver también o complementario con el proyecto que oportunamente presentamos de reforma constitucional. Al haber otras iniciativas, esperemos que en este año podamos avanzar en ambos proyectos. Pero independientemente de eso, tenemos una serie de temas pendientes que ya hemos presentado. La creación de la empresa provincial de hidrocarburos, la creación de la empresa provincial de telecomunicaciones que creemos nosotros que vamos a poder darle una discusión. No sé si ojalá podamos terminar sancionando en este periodo, pero por lo menos iniciar la discusión de estos temas, independientemente de otros temas que han ingresado sobre el fin del año pasado o los que han ingresado en el transcurso del receso legislativo, que seguramente va a ser tema de trabajo en las comisiones. Estos serían los temas centrales durante lo que va a ser el presente año. Bueno, parte de los temas, por lo menos las iniciativas que nosotros tenemos, todavía no hemos planificado o no lo hemos reunido en el bloque para ver, planificar lo que empezamos a partir de la sesión ordinaria, pero en principio en lo que estamos trabajando en esto seguramente se irán acrecentando otros temas, otras iniciativas que vamos a ir presentando en el transcurso del año.